Un hombre confesó haber asesinado a un joven atleta en Santurce. Enrique Fernández Ruiz, de 30 años, quien fue arrestado por agentes de la División de Inteligencia Criminal, alegadamente admitió ser el autor del asesinato del joven, José Mujica Díaz, ocurrido el sábado 5 de febrero entre las calles Colchado y Loíza, en el área de Santurce, de la ciudad de San Juan. Tras su arresto, el hombre que supuestamente pertenecía a una organización de la barriada La Perla, también en San Juan, fue entrevistado bajo las advertencias de ley por el agente José González Pérez y el sargento Arnaldo Ruiz de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan. Durante el interrogatorio, el detenido dijo que había tenido una disputa con el atleta por celos y que lo acechó hasta encontrarlo en un estacionamiento en el que la víctima había dejado su vehículo para ir a un negocio en la calle Loíza. Las autoridades presentaron en el Tribunal de San Juan, cargos criminales por asesinato, violaciones a la ley de almas y al artículo 249 contra Fernández Ruiz. El caso fue consultado con la fiscal Sarimal Andreu, quien ordenó presentar los cargos mencionados. Las pruebas fueron presentadas ante la jueza Brenda Sala Rivera, quien luego de evaluar las mismas, determinó causa para arresto y señaló una fianza de $400,000 contra el hombre. Fernández Ruiz no pudo prestar dicha cantidad de dinero y quedó sumariado en el complejo correccional de Bayamón hasta el día de la vista preliminar. El asesinato de Mujica Díaz conmovió a la comunidad de deportistas que en las redes sociales reclamó que no se perdiera una vida más y que cese la violencia. Cabe señalar que el joven se destacaba en el baloncesto en el taekwondo. Durante la investigación del asesinato, los agentes habían recibido poca información sobre los hechos. La uniformada recalcó que todos los entrevistados se refirieron al joven como una persona que no tenía problemas y que era destacado en el baloncesto y el taekwondo. Como parte de la pesquisa, se procuraba indagar sobre un altercado que tuvo con una vecina cerca de su hogar en Santulce, a la que le llamó la atención y fue amenazado. Los investigadores además buscaban obtener las grabaciones de cámaras de seguridad en el sector de la calle Loíza, donde Mujica Díaz frecuentaba un negocio con sus amigos. No se ha establecido que en el negocio hubiera tenido algún problema. Los investigadores además buscaban obtener las grabaciones de cámaras de seguridad en un sector de la calle Loíza, donde Mujica Díaz frecuentaba un negocio con sus amigos.